Hola, ¿cómo están? Bueno, había quedado hasta ahora bastante avanzado Casi todos los cortes rectos estaban listos Y ahora estoy por comenzar a hacer uno de los últimos cortes que hago en este tipo de diseños Que es con una gubia en B Este tipo de gubia lo que hace es un corte con una forma de B corta Les voy a mostrar en un cartoncito de prueba para que vean cómo es el corte que hace Y la uso solamente en algunas partecitas muy puntuales Como ya les había contado con todas las otras herramientas Siempre voy viendo que la forma de la herramienta sea lo más precisa y lo más parecida posible Al corte que necesito en esa parte del diseño Y cuando termine con esto Que esto es rápido porque son muy pocos los cortes Lo que voy a hacer es revisar si quedó alguna otra partecita Algún otro corte que me haya olvidado, que me lo haya pasado de largo Y ya puedo ir dando por terminado la parte del calado de la tapa Y ya puedo irNet Así que me어도 ves bien Y ya puedo hacer algunos cortes que me gusten Y ya Así Bueno Fat interviewed Trabaja Bueno, listo. Bueno, parece que ya quedó terminado. Sí. Bueno, usando esta gubia casera, que es de las más pequeñas que tengo, lo que voy a hacer ahora es sacar toda la parte calada. Voy empujando hacia adelante, digamos, y van saliendo las piezas. Gracias. Acá falta un corte. Gracias. 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 Y ya está.